¿Puede un hacker dejar sin luz a un país? Bien, las infraestructuras críticas son las que proveen servicios indispensables para una sociedad, como la distribución de energía eléctrica. Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de investigación de ESET, la empresa que detectó una red de ciberdelincuentes en Europa, destacó los avances del país en defensas informáticas. Una extensa capa de nieve tapizaba las calles de Ucrania. Las luces, los decorados y las canciones ambientaban una de las temporadas más esperadas del año, Navidad. Todo parecía avanzar como de costumbre, faltaba un día para que se celebrara la Nochebuena. Sin embargo, los ucranianos desconocían que en cuestión de horas, un evento haría que su país fuera protagonista de los principales medios de comunicación. Sin previo aviso, se fue la luz. Por algunas horas, cerca de 230.000 personas quedaron sin electricidad. Pero eso no era lo más extraño. La raíz de este mal no se debía a una saturación de la central eléctrica, tampoco a los factores naturales, ni a los errores humanos. Alguien simplemente, desde su computador, decidió con tan solo un clic afectar a toda una población. A este ciberataque se le conoció como Black Energy, uno de los casos más sonados al momento de hablar sobre afecciones a compañías, que proveen servicios indispensables, tanto conocidas como infraestructuras críticas. Lamentablemente, según las empresas de seguridad informática, este no es, ni será, el único escenario en el que un evento como este sucederá. La misma Ucrania fue ejemplo de lo anterior, ya que, un año más tarde, volvió a ser víctima de un ciberataque de este tipo. Para esta ocasión, el responsable del nuevo apagón fue otra amenaza denominada como Industroyer. ¿Debe alarmarse Colombia por esta realidad? Según un informe presentado por la también empresa de seguridad informática Kapersky Lab, dentro de sus registros de ataques a sistemas de control industrial, es decir, los computadores presentes en las infraestructuras críticas, América Latina es la sexta región que más registra eventos en esta materia. Para Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica, este es un asunto en el que la clave para evitar un caso similar al de Ucrania está en la prevención, es decir, que las compañías conozcan esta realidad y se preparen para enfrentar uno de estos escenarios. Este profesional destacó que en el país, las organizaciones tienen la clara importancia de armar con dientes su defensa informática. Esto es por medio de antivirus, firewall y copias de seguridad para mantener a salvo la información. Sin embargo, hay un elemento clave que asegura se tiene descuidado, la educación a las personas que integran estas organizaciones. Al revisar cómo ingresan estos códigos maliciosos a la red de las compañías, casi el 100% de los casos es por medio de empleados que pican el anzuelo. De los atacantes cuando por medio de tácticas de ingeniería social ven algo atractivo en sus correos o en la web, un bono de descuento, por ejemplo, que resultan descargando sin saber que ese archivo contiene una amenaza con gran potencial para hacer daño. Si te gusta este video, compártelo con todos tus amigos, dale like y nos vemos en un próximo video de Artiscope.